todo lo que estamos haciendo vamos a esperar tantito si se conectan tus compañeros ok pero ahora sí lo veo ¿sí me ves? sí ah bueno nada más dime Romina si escuchas el video voy a poner el video y dime si lo escuchas ok ¿lo escuchas? ¿lo escuchas? no ¿no? no lo escucho ok no no ya se dijo son conocimientos además de leyes o teorías diseñadas para dar explicación a un fenómeno cualquiera la ciencia es muy importante para nuestras vidas debido a que no sexo no nos tratan de explicar la mayoría de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor por lo tanto podemos sí lo escuché pero también a ver si lo escuchó ese sí lo escuchó sí ok bueno vamos a esperar este a tus otros compañeros ya está por aquí y Dana también Dana ya está Romy ya te estaba mandando un mensaje de que te volverías a comentar porque no te sentí a mí bueno este Dana ¿me escuchas? sí profe ok vamos a esperar a tus otros compañeritos que no 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 creo que todavía se perdieron por ahí ahí sí me logran ver en el video ¿verdad? sí sí bueno no sé qué le ha pasado a la aplicación de Google Meet que no no me permitía ni ni proyectar la pantalla ni nada ajá entonces este vamos a esperar ya está Carolyn mira profe con los otros maestros querían comparar el profe de música quiso convertir pantalla y hacer eso lo sacó también ¿verdad? vamos a ir viendo qué qué pasa qué sucede bueno vamos a esperar Dana creo que estaba Andrew conectado también sí estaba Ángel bueno Ángel ok ya está ¿cuántos eran? ¿recuerdan? creo que ocho estaba creo también ok ya está Dana Carolyn Romina Ángel este falta Andrew ¿quién más falta? profe parece que sí sí parece la verdad saludos nosotros no quieren ni dos nombres bueno bueno entonces vamos a a comenzar ¿sale? vamos a comenzar bueno mira ok vamos a hacer lo siguiente aquí en este momento yo estoy proyectando un video que dice ciencia y tecnología en la sociedad así se llama este video ¿sale? el video tiene una duración de dos minutos con cincuenta y seis ¿sale? van a ver este video y una vez que terminen de ver el video vamos ahora sí a empezar a trabajar lo primero que yo necesito es que vean este video para que podamos trabajar sin ningún problema ¿sale? entonces lo primero que hacemos va a ser poner atención voy a activar ahorita el audio de la computadora y a partir de eso empiezan a escucharlo muy bien si tienen su libreta ahí de robótica a la mano para que vayan tomando notas ¿sale? entonces vamos a empezar ok perfecto Ana ahí estoy viendo ya el video ok vamos a empezar entonces vamos a poner aquí listo vamos a empezar la ciencia la tecnología y la humanidad se conoce como ciencia al conjunto de conocimientos adquiridos a través de investigaciones realizadas sobre cualquier cosa de interés para las personas la ciencia como ya se dijo son conocimientos además de leyes o teorías diseñadas para dar explicación a un fenómeno cualquiera la ciencia es muy importante para nuestras vidas debido a que nos explican o nos tratan de explicar la mayoría de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor por lo tanto podemos decir que uno de los propósitos de la ciencia es explicar y comprender el mundo en que vivimos y ayudar a los seres humanos a que día con día tengamos una mejor calidad de vida las ciencias ayudan a incrementar el conocimiento humano sobre diversas disciplinas como la biología la física las matemáticas la química la astronomía entre otras el conocimiento adquirido a través de las ciencias nos ha ayudado por ejemplo a encontrar la cura para diversas enfermedades y busca la cura para enfermedades como el cáncer o el sida que representan enfermedades mortales para el ser humano pero con el conocimiento adquirido en los próximos años con ayuda de las ciencias se tiene la esperanza de que en los próximos años se encuentren remedios para estas enfermedades la ciencia es la base para el desarrollo de tecnología una palabra que estudiaremos y escucharemos a lo largo de este año pero ¿qué es la tecnología? la tecnología son las ciencias aplicadas es decir como ya dije antes la ciencia es el conocimiento adquirido y ese conocimiento nos sirve para crear aparatos o instrumentos que facilitan y ayudan a mejorar nuestro estilo de vida por ejemplo gracias a la tecnología hoy tenemos los celulares instrumentos de comunicación de gran importancia en la actualidad que facilitan en tiempo las comunicaciones que puede tener una persona con respecto a otra en cualquier parte del mundo pero los celulares no hubieran existido si los humanos no se hubieran preocupado por estudiar y comprender las radiocomunicaciones la electrónica la química pues este pequeño aparato del que disponemos no hubiese existido sin esos conocimientos otros ejemplos del conocimiento aplicado o en otras palabras tecnología son la televisión la radio el mp3 las medicinas la licuadora naves espaciales submarinos computadoras satélites artificiales lapiceros tu ropa la mochila una infinidad de instrumentos que existen gracias al estudio de las ciencias entonces llegamos a una conclusión las ciencias son los conocimientos adquiridos por medio de investigaciones y experimentaciones que buscan las explicaciones de sucesos que ocurren a nuestro alrededor y la tecnología es la ciencia aplicada es decir el conocimiento aplicado para crear instrumentos que facilitan la vida de los seres humanos ok ok bueno si vieron el video entonces escucharon el video ahí ángel si 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 lo escuché ok bueno bueno entonces vamos a ver la actividad esta corresponde a ver el video ya lo vimos y ahora vienen las actividades que tenemos que realizar en nuestro cuaderno y son cinco preguntas y fíjense bien les voy a decir algo para que lo tomen en cuenta las preguntas que están aquí las van a anotar ustedes en su cuaderno esto lo pueden hacer más tarde porque va a ser parte de la tarea pero lo que quiero que ustedes entiendan o comprendan es de que una vez que ustedes realicen su tarea en el cuaderno no sé si ya les expliqué que tienen que unirse a una página de internet que tenemos que se llama Classroom todavía no les he platicado eso ¿ya todos tienen su cuenta de correo? Profe yo no tengo pero le puedo pedir a mi mamá el suyo para que se lo envíe ok perfecto con mis apuntes ok bueno entonces la primera pregunta vamos a llevar esto para que lo platiquemos entre todos la primera pregunta dice ¿qué relación hay entre la ciencia y la tecnología? ¿cómo puede responder esta pregunta? ¿no? 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 la relación que hay entre la ciencia y la tecnología ¿no? escuchamos Ana la ciencia es un conjunto de la tecnología la tecnología es todo eso que ha estado avanzando gracias a la ciencia lo que quiere decir que la tecnología y la ciencia son como más conocimientos que ayudan a la nueva generación en la vida cotidiana de la humanidad ok ok muy bien ¿qué más? este caroline profe es bien poquito mande profe sí caroline te escucho ¿qué relación hay entre ciencia y tecnología caroline? pues que con la tecnología se puede crear la ciencia ya que creamos aparatos que nos pueden servir ok ¿la tecnología nos permite crear aparatos o la ciencia? perfecto perfecto a ver Ana que en sí sería primero la ciencia porque la ciencia en sí ya como que lo va investigando y así ya lo que lo va investigando lo va estudiando para ya analizarlo bien y ya con eso de la tecnología es cuando ya se está creando y gracias a la tecnología ya se están proclamando más por ejemplo los celulares antes eran así bien chiquitos sencillitos bueno se estudió mucho mejor y como ya hay buena tecnología gracias a la tecnología surgieron más por cada generación lo que dice de que ahora hay teléfonos más modernos ok perfecto me encanta la respuesta que dice Dana porque es muy acertada vean la ciencia vean muy importante estos chicos la ciencia es la que se encarga de estudiar ¿sale? de estudiar cualquier fenómeno que se encuentra a nuestro alrededor este fenómeno que se encuentra a nuestro alrededor puede ser de diversas formas nada más con analizar la situación que ocurre por ejemplo ¿qué pasaría si nosotros vemos de que mientras está lloviendo todas esas gotas de agua le caen por ejemplo un plástico y con el tiempo ese plástico se va rompiendo ese fenómeno que yo estoy viendo es que me doy cuenta de que el agua con el paso del tiempo puede perforar algo que sea de material plástico entonces como yo voy voy aprendiendo voy desarrollando o bien creando un tipo de conocimiento nuevo por ejemplo a partir de eso yo me voy a guiar por ejemplo de la física de las matemáticas de las ciencias naturales de la química para saber qué es lo que ocurre con este fenómeno una vez que nosotros entendemos este fenómeno este tipo de ciencia es cuando nosotros hacemos uso de esa información para poder crear tecnología instrumentos que nos puedan hacer más fácil la vida en cualquier campo en cualquier concepto que estemos aplicándolo ¿verdad? es lo que decíamos por ejemplo nosotros para comunicarnos a distancia por ejemplo ahorita mismo estamos utilizando la herramienta de Zoom y nosotros sabemos de que esto es gracias a que si no se hubieran construido las computadoras no pudiéramos tener este tipo de comunicación entonces para que se hayan construido las computadoras tuvo que existir una ciencia detrás unas matemáticas unas químicas cómo elaborar cómo construir una computadora ajá dime Dana si con el ejemplo que usted dio con lo de la gota de agua en pocas palabras sería que la ciencia es cuando van haciendo el experimento así es y ya la tecnología cuando ya está hecho pero más evolucionado exactamente ya sería para desarrollar herramientas que nos faciliten algo ¿sale? en lo preciso tiene que ser eso ahora ¿qué relación hay entre la ciencia y la tecnología? la relación es esa parte es esa parte de que sin la ciencia no hay tecnología y sin la tecnología no hay ciencia tampoco entonces se necesitan de las dos para poder crear cosas por eso cada año cada mes cada día existe un progreso científico que nos proporciona que en un futuro vamos a tener alguna tecnología que nos va a servir o va a ser capaz de poder desarrollarse ¿verdad? de poder manifestarse materializarse a ver dígame caroline lo escucho trabado ¿sí? sí los demás ¿cómo me escuchan? ya no se escucha un poco trabado pero pero se no escucha por lo menos sí, sí se escucha bien pero un poquito trabado como dice pero no mucho un poquito pero no mucho pero sí se entiende ok bueno el chiste es que me entiendan que me logran comprender bueno vamos a la segunda pregunta que dice ¿cuáles son las razones por las que la tecnología avanza? ¿quién me puede decir? a ver Dana y de ahí vamos con este Andrew ¿sale? a ver Dana las razones por cada generación que hay o por más ciencia porque hay nuevos estudios ok exactamente hay nuevos estudios hay nuevas investigaciones hay nuevos experimentos y eso permite que la tecnología siga avanzando ¿verdad? en resumen es que hay más ciencia ok perfecto la número 3 Andrew a ver para poder hacer cualquier tarea en la vida cotidiana que necesitas ¿qué necesitas? ¿la ciencia o la tecnología? la ciencia la ciencia y la tecnología ¿no? bueno pues de las ciencias y de la tecnología ok las dos necesitas de las dos ajá exactamente necesitamos de las dos para poder nosotros realizar cualquier tarea en la vida cotidiana ¿por qué? por ejemplo vean si ustedes ustedes por ejemplo a la edad que ya tienen ustedes no meterían por ejemplo el dedo en una toma eléctrica ¿verdad? no la meterían no meterían su dedo ¿por qué? porque ya comprenden que la electricidad ¿no? en un humano puesto en un humano la electricidad de casa nos puede hacer un daño nos puede quemar ¿verdad? entonces como ya sabemos eso ¿por qué lo sabemos? lo sabemos porque conocemos la ciencia de lo que ocurre si nosotros hacemos eso ¿sale? es la ciencia la que nos da respuesta pero llevar a cabo lo que usted dice meter el dedo ahí con el electro ya sería ya sería como llevar a cabo la ciencia porque ya estamos experimentando exactamente entonces la ciencia también tiene aciertos y también tiene fallos porque en base a eso nos damos cuenta qué sucede si pasa una cosa o qué sucede si no pasa esto o sea qué pasa y qué es lo que sucede cuando no pasa ¿verdad? ¿alguien más quiere aportar en esta tercera pregunta? pero yo creo que lo más importante en esas tareas yo creo que es que tengo una paciencia así es a ver Romina te escucho Romina estas preguntas estas preguntas son de tarea ¿no? sí sí Romina son de tarea ahorita las estamos comentando porque es parte fundamental que las comentemos ahorita para que no no vayamos a poner preguntas respuestas un poco fuera de lugar ok ah sí profe y pues lo más importante sería como la ciencia porque la ciencia es lo que lleva a cabo el experimento para llevar a cabo la tecnología porque la tecnología en resumen sería como otras generaciones más experimentos y para más experimentos se necesita la ciencia ok así es van de la mano no olvidemos ciencia y tecnología tienen que ir agarraditos de la mano bueno vamos a la pregunta 4 donde dice menciona algunos ejemplos de ciencia y tecnología que ocupaste durante esta cuarentena a ver ahí vamos a ahí vamos a comentar todos ¿sale? estamos los 6 habemos 5 está Ángel Dana Carolyn Romina y Víctor este no Víctor Andrew y vamos a comentar ¿sale? vamos a empezar con Dana de ahí vamos con Carolyn luego Ángel luego Andrew y al final Romina ¿sale? ok bueno ok entonces comenzamos Dana bueno algo que yo experimenté en esta cuarentena fue para llevar a cabo el Ethering el Ethering la ciencia que tuve que hacer fue ya investigando cómo se hacían los trazos qué tipos de colores que pueden combinar mejor y ya con ese proceso que yo estudié ya como como la tecnología sería que ya puede llevar a cabo el Ethering y ahora lo hago mejor con otros colores ok perfecto entonces tuviste que aprender un poco la ciencia de los colores ¿verdad? la ciencia del brillo si tiene brillo la punta de un lápiz la cursiva exactamente entonces esa es la ciencia ¿sale? y la tecnología pues ya es lo que está fabricado que nos permite a nosotros poder materializar ese fenómeno ¿verdad? poder darle solución aplicaciones un montón de cosas que tengamos en mente ¿sale? bueno entonces vamos con Caroline en la ciencia lo que yo he hecho es experimentar sobre las plantas este Romina está participando Caroline ahorita ahorita vamos sembrar una sandía pero estaba intentando buscar como información de cómo hacer que todo solucione pero fracaso ok que más y de tecnología pues no sé que ocuparon en esta cuarentena de tecnología el celular no es tecnología que está como ya es tecnología tras generación ok Caroline este algo más Caroline no profe ya nada ok ángel no profe ninguna ninguna duda este ángel la pregunta este menciona algunos ejemplos de ciencia y tecnología que ocupaste durante esta cuarentena no sé el celular ok que más usaste la tele la televisión la ciencia usé un poquito ciencia porque ajá este a veces hago experimentos para no aburrirme mucho como aún tengo el libro de ciencias pues hago algunos experimentos ahí perfecto y muchos costos perfecto ángel perfecto vamos con andrew bueno pues yo utilicé mi tablet la tele mi xbox y de ciencia y de ciencia yo hago mis propios experimentos con de ciencia agar ayer hice agarré un botecito agarré un botecito de ajá de jabón para manos le hice un hoyo y ahí estoy haciendo mi mi monedero para meter mis monedas ok perfecto oiga pero se tenía una cosa a ver dime yo también de lo que le digo ahorita también usé mi xbox bueno no tengo xbox pero tengo playstation 3 ok perfecto haciendo uso de la tecnología hay que sentarse bien ángel hay que sentarse bien profe 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 si se ve que una de las ciencias más peligrosas que hice fue que se repara en mi cabeza porque la primera vez que lo estaba haciendo pues estaba haciendo agachada y para que finalmente me saliera lo tuve que hacer ya parar pues obviamente me vale la pena ok ángel siéntate bien hijo ok ahí está bueno vamos pregunta número 5 para la cura de enfermedades como las que vivimos hoy en día que necesitarán los investigadores en primer lugar la ciencia o la tecnología profe si la puedo decir yo a ver vamos a escuchar a Romina a ver si nos escucha Romina le demos la oportunidad a Romina él se le iba a decir que faltó Romina en opinar no se nos escucha Romina Romina nos escuchas no escucho profe Romina si me escuchas ahorita no 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 escucho a ver Romina la pregunta es si para la cura de enfermedades como las que vivimos hoy en día ajá que necesitarán los investigadores en primer lugar la ciencia o la tecnología bueno creo que Romina no nos escucha profe yo sé Andrew profe yo sé los dos porque los dos porque la tecnología hace da para hacer pruebas y la ciencia para agregar la cura ok en primer lugar yo sé profe a ver en primer lugar sería primero la ciencia porque primero tienen que estudiar por ejemplo esto es el coronavirus tienen que estudiar bien como son los síntomas como se desarrolla en que tiempo se desarrolla cada etapa en el virus o pueden investigar otras enfermedades que estén como a la mano con este nuevo virus por ejemplo el coronavirus puede estar agarrado con otras enfermedades como la fiebre otras infecciones ya las estudian y en primer lugar ya se estarían usando la ciencia porque la ciencia ya la están estudiando para ya crear una cura y en la cura ya entra la tecnología y ya van encontrando la cura y ya con el paso del tiempo van más etapas para como ya llevar a cabo una vacuna exacta ok perfecto ¿alguien más quiere dar una aportación a esa pregunta? yo pues a ver Ángel lo que le quería decir era de que se usaría un poquito más la ciencia porque de la ciencia se sacaría la tecnología ay espérame se sacaría la tecnología y la tecnología como da la prueba para ver si es la cura o no pues lo hacen en ciencia que es lo que eso significa la cura ok perfecto bueno yo creo que ya queda un poquito más claro un poquito más claro la ciencia y la tecnología vean acá hay mucha razón para que nosotros podamos desarrollar por ejemplo o lo que tienen que desarrollar los científicos en cuestiones de una vacuna o algo así necesitan lógicamente la ciencia necesitan hacer experimentos ver qué sucede a veces no sé si han dado cuenta ustedes utilizan a veces hasta los ratoncitos para hacer varios tipos de experimentos y ver qué tipo de vacuna poner qué tipo de químico poner ¿sale? entonces todo es en base a una experimentación y después de la experimentación ya viene la digamos de qué manera se involucra la ciencia para darle permiso a la tecnología de poder fabricar diversos dispositivos así puedan ser chips así puedan ser cápsulas así puedan ser pastillas o lo que sea para poder sobrellevar una situación de este nivel ¿sale? entonces es importante nuevamente recordamos de que la ciencia aporte todos los conocimientos o las investigaciones que ha realizado para poder así hacer uso de la tecnología fabricar cosas ¿sale? entonces estas preguntas ustedes las van a responder en su cuaderno porque son las que me van a entregar a mí ya sería nuestra primera actividad entonces por ahora por ahora no es necesario que las copien porque pueden perder tiempo copiándolas yo estas se las voy a mandar al grupo y ya ustedes los van a copiar tranquilamente en su cuaderno y la van a responder acuérdense que es importante que arriba de su de su hoja donde están haciendo estas preguntas le pongan su nombre completo ahora que ya están cursando el sexto grado le ponen sexto grado ajá Dana por ahí me pone una imagen le pongan ustedes así y ya este con eso van ustedes enviar su tarea ok ahora vean vamos a ver una infografía si saben que es una infografía ¿verdad? no no sabemos que es la pero si la ven en la pantalla una infografía es una como un tipo cartel con un montón de información con imágenes y dibujos para explicar un tema ¿sale? está ordenado nos dice prácticamente que es lo que tenemos que entender y aprender y con esto dejar claro algunos puntos que estamos viendo ahora fíjense bien que dice acá la ciencia rama del saber humano constituida por el conjunto por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación ahí lo dice claro observación y experimentación la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos ¿sale? aquí menciono una palabra que dice hipótesis vean cuando algo se dice hipótesis es algo que todavía no se puede comprobar y darlo como un hecho por ejemplo si yo digo niños yo creo que mañana va a temblar entonces ustedes van a decir ¿por qué? ¿por qué dice usted que va a temblar? entonces yo estoy dando una hipótesis porque ni siquiera pueden ustedes verificar que eso sea correcto estoy suponiendo entonces a eso le conocen como hipótesis no hay una hipótesis ahí creemos que puede pasar ¿verdad? entonces no puede ser verdad hasta que no se haya comprobado dime Dana acaban de darme cuenta que entonces todos los días realizamos una ciencia por ejemplo al hacer la tarea siempre llevamos a cabo una ciencia porque lo vamos investigando cada pregunta y todo eso y la hipótesis siempre la llevamos a cabo porque cada pregunta que nos hacemos ya con la ciencia ya tenemos la respuesta así es la hipótesis es una suposición nada más de cómo creemos que son las cosas ¿sale? más no nos dice a nosotros que algo es así solamente suponemos ¿sale? suponemos ajá entonces ¿sale que la hipótesis también podría estar agarrada con la ciencia? sí demasiado si no hay hipótesis no podemos nosotros este por ejemplo yo vamos a suponer chicos que empiezan a caer empieza a llover morado imagínense empieza a llover morado y nosotros podemos decir ¿por qué está lloviendo morado? ¿por qué color morado? entonces uno de ustedes puede decir profe yo creo que porque alguna nube a lo mejor está de color morado alguien puede decir eso y yo puedo decir ah bueno esa es tu hipótesis o sea eso crees tú eso supones tú entonces a eso se le llama hipótesis algo que creemos que es la respuesta pero no sabemos si la es hasta no comprobar que realmente sea eso ¿verdad? ¿sí me explico ahí? sí profe entonces sería como una cadena primero está la hipótesis que es ya la duda como la pregunta exactamente ya de ahí ya llega la ciencia la ciencia cuando ya tenemos la respuesta exactamente ya la ciencia le da respuesta a eso que es lo que está pasando realmente como que la ciencia de manera que la hipótesis es la pregunta ya la ciencia es lo que lo va estudiando que da a cabo el procedimiento ya de ahí la tecnología ya sería cuando ya está el resultado miren aquí si logran ver en la imagen nos dice método el método científico que es lo que nosotros llevamos a cabo nosotros nos preguntamos ahí viene la duda la pregunta ¿por qué ya hubo morado? ¿cómo se genera esa pregunta? porque lo estamos viendo hay una observación yo estoy viendo qué está pasando luego viene la hipótesis o sea ¿cuál es la hipótesis? es que yo creo que esto es así y yo creo que se genera por esto luego viene la parte del experimento ah bueno voy a experimentar a ver si es cierto que se generó así a ver si es cierto que esto y el otro y ya después viene un análisis porque estudiamos todo lo que hicimos ahora con ese experimento vamos a obtener un montón de resultados y finalmente nuestra conclusión ¿sale? así se formula lo que viene siendo el conocimiento científico ¿sale? ahora nos quedamos aquí en lo que es la parte de la tecnología ahora vean la tecnología ya hablamos de ciencia ahora fíjense lo que dice la tecnología Ángel atención aquí la tecnología dice conjunto de conocimientos habilidades y técnicas que aplicadas de modo coordinado permiten al ser humano satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas esquema a seguir para cómo se construye la tecnología hay una necesidad primero tiene que partir de una necesidad después la idea ¿cómo lo voy a hacer? desarrollamos la idea la construimos y verificamos que sirva así se construye la tecnología ¿sale? parte de una necesidad después la idea o sea la necesidad de decir ah no me gusta esta silla porque no puedo girar ahí está necesito una silla que gire ah bueno esa es mi necesidad que yo quiero que gire ¿cuál es la idea? ponerle algo abajo para que pueda girar ¿cómo la desarrollo? empiezo a construir esa idea ¿sale? la construyo empiezo a ver qué puede servir qué no puede servir y al final verifico si lo que yo hice sirve o no sirve gira o no gira y ya con eso di una solución a un problema que yo tenía ¿sale? que era crear esa silla que gire ¿sale? así es que se construyen las cosas entonces tiene que haber ciencia y tiene que existir tecnología entonces aquí lo vamos a ver aquí pueden ustedes apreciar está tecnologías cómo se fabrican las cosas la diferencia entre ciencia y tecnología ¿sale? por ejemplo acá dice las ciencias buscan la verdad a través de los métodos científicos las tecnologías buscan satisfacer necesidades y deseos humanos buscan resolver problemas prácticos usado en parte la ciencia ¿sale? entonces para construir tecnología necesitamos forzosamente de la ciencia bueno niños ¿alguna duda por ahí? profe en el cuadernito hice como un tipo de esquema como de la cadena que por ejemplo va primero la observación porque lo vamos observando para llegar en contra como una duda y ya de ahí entra la hipótesis que ya cuando ya estamos en la duda de que ¿por qué esto está así? y ya de ahí que entra la ciencia ya la ciencia bueno está llevando a cabo el procedimiento y ya la tecnología cuando ya está hecho hice un esquema en el cuaderno pero pueden llegar perfecto bueno entonces por cuestiones de tiempo chicos porque yo tengo otras clases y ustedes también tienen otra clase terminamos hasta aquí yo estuve grabando el video para que se los vaya mandando ¿sale? en caso de que haya alguna duda Romina me escribió en el chat que para cuándo es la tarea la tarea la tienen que entregar el día miércoles Romina pero no sé cuál tarea porque hace poquito que me acabo de conectar y no sé cuál era la tarea Carlos Mauricio la tarea son estas preguntas que están acá mira si la logras ver en tu pantalla vas a ver estas preguntas que están acá actividades en el cuaderno dice ¿sale? ¿lo va a mandar en el ¿lo va a mandar en los papás? sí en el grupo de los papás y ya después me van a responder este cuestionario que está acá son cuatro preguntitas ¿sale? ¿qué tanto aprendí sobre el tema? si ya comprendo la diferencia entre ciencia y tecnología si te gusta usar la tecnología y si fuiste responsable y respetuoso en las actividades que hicimos el día de hoy ¿sale? eso es lo que van a hacer o profe 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 en lo del cuadro en los cuadritos chiquitos tenemos que poner una palomita o la información una palomita una palomita ángel ah ok pues bueno entonces oiga profe díganme díganme y no puedo imprimir ese cuadro sí lo puedes imprimir le pones las palomitas y ya le tomas foto y me lo mandas eh profe el esquema que hice de la clase ¿se lo puedo mandar por whatsapp? o también se lo puedo mandar por classroom sí por classroom yo ahorita les voy a explicar más tarde les hago un tutorial para que puedan ver cómo hacerlo ¿sale? bueno entonces terminamos que tengan bonito día chicos vámonos otra semana hasta luego hasta luego bye 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 Gracias.